Música Venga, reggaetón. Venga, reggaetón. Venga, reggaetón. ¡No! Pero que no, que no reggaetón, eh. Así, así, para reggaetón de rico. Tiempo. 3, 2, 1, vitos. Bueno, 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 bueno. No pariganas. No pariganas. No pariganas. Dos pariganas. No pariganas. ¡No, no, no! por c.O.V.O por debajo ó ¡No! ¡No! Creo que es la NETI de antes Creo que esto es por la NETI de antes Antes estaba medio dormido Me he tomado una NETI Esto es lo que es Esto es lo que es ¡Natao! ¡Dos, uno, vivo! ¡Vivo! 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 Pelea Guardad el tequila ¡Que viene a la policia! ¡Guardad el tequila! ¡Que vien a la policia! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!